muy buenas a todos chicos y chicas Mosquemers nos habla y estamos aquí con un nuevo Gameplay de... de bueno, de Demon Hackers Memory voy a aumentar un poco mi voz a ver ahora aumente un poco, otro poquito por si acaso ¿por qué no hago directo? bueno, pues porque o a Sony o porque mi primo ha tocado algo o me voy a cagar en su putísima madre de todo el puto mundo no va entonces he tenido que hacer mil maniobras para conectar otra vez la capturadora y ni siquiera sé si el juego va bien quiero decir si el juego va bien no y ni siquiera... y no sabía por qué la capturadora iba mal porque al principio iba mal cojo, miro y alguien segurísimo, segurísimo tenía activada una opción que no tenía que estar activada porque si no no reconocía la captura no sé me voy a cagar en mi putísima vida no lo sé, no lo sé 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 no sé eh... esperad que estoy a la de a la de a los pequeños apóstillos bueno, si se me oye mal y tal bueno, si se me oye mal y tal no voy a... tengo muy poco tiempo y no voy a estar aquí 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 dándole calor hay que decir no voy a estar aquí editando opciones y tal como este ya lo siento o sea luego lo tendré que editar y esas mierdas pero... o no o lo subo directamente así virgen como se dice no lo sé me la peda yo ahí ya estoy hasta los huevos llevo un fin de semana que entre que no me funcionan los directos no me funcionan la capturadora y su puta madre he tenido que ir una por una en todas las opciones de la playstation y me cago en mi puñetera vida ya porque claro hay que consentirle todo al crío de los huevos parece ser bueno no sé si ha sido él pero vamos que... Mikel no es tan... no es tan tonto para no tocar o eso o con la actualización se ha reseteado todo que entonces es para cagarse en la puta madre de los de sony también te digo eh pero en alguien me tengo que cagar porque esto vamos ahora es así si ahora no puedo hacer directo si tengo que grabar con capturadora os voy a decir una cosa los vídeos van a ser más cortos ay pero podrían hacerlo ya bueno podría hacerlo pero no los hago porque si no la capturadora si son más de 30 minutos de vídeo lo tengo que partir en dos partes para que el puto programa de renderizar de edición y todo eso me lo reconozca solo os digo eso no sé a ver creo que de todas formas creo que con la capturadora entonces se pueden hacer directos a youtube creo porque hay una pestaña que a ver pone capturar editar youtube acción u opciones vale tendré que mirar a ver la pestaña esta de opciones a ver pero por lo pronto este capítulo va a ser ehh ok o sea no directo indiferido y a tomar por culo y va a ser eso un vídeo corto porque me tengo que ir en 20 minutos en 20 minutos tengo que acabar ya el vídeo es un vídeo muy corto si lo sé es un vídeo muy corto no me gusta pero es lo que hay chicos o sea yo que más puedo hacer yo no puedo hacer más dos y no y todas las notificaciones que os han llegado de he estado haciendo un directo es que sabéis el contador que hay arriba de los directos cuando te dice el tiempo que llevas bueno pues a mi solo me parecía ehh preparando preparando todo el rato se pasaba un tiempo como dos minutos o así y decía ha sido imposible conectar intentarlo más tarde no se ha podido conectar con el servidor entonces o yo creo que o que alguien presumiblemente mi primo ha tocado algo que no debería o que sony es completamente subnormal tan bien que nada es importante que esté no cuándo se le puso en la etapa y no se le puso el venta y en la etapa que se le puso en la etapa que la etapa que que No, no mis cojones. Que aprendan a hacer una videoconsola. No, la videoconsola no es mala, los videojuegos que tienen no son males, pero... Que aprendan a hacer putos servicios. Que pasen putos retrasados. Lo siento mucho. Y eso que llevo con Playstation toda mi fin de la vida. Que por cierto, un poco tronco rápido. Pero que no, a mí me sale la punta de apoyar a verle los cojones a una compañía que se trae inmersa. En ese tipo de cosas. No, no, no. ¡Vamos! No, no, no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para que me salga! ¡Vamos! Lo que no voy a hacer es llevarme la Playstation 4 a Burgos. No me sale rentable y además en cada viaje tengo el riesgo de que llegue un subnormal, ponga su maleta encima de la mía y diga... ¡Jajaja! ¡Te jodes! ¡Te quedas sin Playstation 4! ¡Jajaja! Y se me rompan. Y tal. Y aunque el servicio de Playstation se da una puta mierda, me albón se da cuesta lo suyo. Y creo que ya no tiene garantías. Así que... Bueno, no. Sí. La garantía es de los años. Creo que lo ven. Entonces sí, sí. Tiene garantías. Pero así me la espera muy duro con esto, tío. O sea... No quiero perder todo lo que tengo guardado. Tengo guardado. Sí, bueno. Si tienes Playstation Plus, que lo tengo. Lo tengo por los juegos. Básicamente porque dan buenos juegos. Bueno, dan buenos juegos. Depende del mes, pero... Por ejemplo, este mes han dado muy buenos juegos. Han dado, por ejemplo, Ratchet & Clank, que es un juego que ya estaba buscando. Pero bueno... A lo que iba. Eh... Con el Playstation Plus, puedes almacenar tu partidas y todo eso. Pero es que no. No, no, ptc. Digimon's Head Memories no tanto. Porque no tarda tanto en instalarse. Pero hay juegos que tardan horas en instalarse. Y no me da puta ganas de estar ahí horas sin... Pues eso. No se haga punta la polla. Si es sencillo. Bueno, esta es una idol que parece que está intentando controlar, bueno, que está controlando a Centutilla. Una guarda idol, chica, tú no eres una idol, tú eres una Digimon, o un Digimon, los dos más. O sea, me hace mucha gracia, te salen bebés y rookies, pero jefe es un hipercampeón. ¿Qué está? Que te confíes o algo. Claro, que le voy a rentar la puta boca igualmente, pero... Las canciones, mira, Erika me recuerda a esta, a la Queen, las canciones pueden tocar, digamos, el corazón de la gente. Es que para la Queen es muy importante la música. Entonces por eso lo vi. Ah, la conoces. Es que para la Queen es un gigante. A la Queen es una de las canciones llenar las canciones. Es que para la Queen es un gigante. Es que para la Queen, la Queen es más alta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si un puto le monté me da 8.000 Eso, me da por culo tener solo un video para... Para asesinarla Me da mucho por culo, pero... Lo que podría hacer a partir de ahora son directos los sábados y los domingos Y los viernes, pero los viernes es que llego muy tarde Así que serían directos pequeños Y al mismo tiempo, o los domingos, no tener directos Pero para toda semana, no sé, aunque sean 2-3 videos diarios O sea, semanales, o sea, entre lunes y viernes Subir un video O sea, entre 2 y 3 videos Vamos a grabarlo con el cartulador, así videos cortitos Ya No sé si es otra rastro Una solución que se me puede Pero no, no, escojo para ser el grabador de un video Pues para ser una misión así... Bueno, una semana después Quiero saber ya noticias del próximo juego de Digimon Ese que se supone que están haciendo un cepinazo de juego y estas cosas Tengo muchas ganas de saber cómo va a ser ese juego La verdad Que supuestamente se va a lanzar el año que viene Bueno, finales de este año en Japón Y el año que viene... Bien Madre mía las yo-yo poses Bueno, que nos van a pagar pronto Que sea porque se hizo fan de la tía esta porque se parecía a la chica que nos va a pagar Es como tal como he dicho Más o menos lo estoy traduciendo un poco rápido mentalmente Pero bueno Yo me estoy enterando Si vosotros no os enteráis Pues no lo sé Es que tampoco tengo mucho tiempo para traducir De deciros Seguir Es que me quedan 10 minutos Así que A ver, me gusta mucho y muchísimo más que hacer directos Pero ya que no se puede Todo vale en el amor y la gala Y la gala Ah, dicho Erito Pues ven y comeme el nepe Y ahora es como suficiente vale Creo que no tengo ningún Digimod para digibulcionar en el Digi Laboratorio Digimod? Que digibulcionar en el Digi Laboratorio Es un poco... No es que... No es que no se puede Bueno, sí, humo Pero el de cualquier tipo humo lo voy a hacer para ti No es que no se puede No es que no se puede Que más no recuerdo a quién se iba a convertir Es que llevo tanto tiempo sin grefo A que... No me acuerdo de quién se iba a convertir en quién Sinceramente O sea, me acuerdo de alguno A la iglesia sin decirme que no quiere convertirse Así que le den por el culo Con cariño, pero que le den por el culo No es que no se puede 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 Bueno, ven. ¡Vale! Para un aislante. No, ven. Así que no. Ni voy... hasta acá. Ven, Lilo. No, río me va. Eh... Tampoco me han dado valor así interesante. Hostia, matayosis. Bueno, está aquí Ryuji. Necesito su ayuda con algo. No sé, nos han mandado un caso. Y que la aceptemos. Sí, tenemos ocasión. En este caso, tenemos ocasión. Así que... De una estrella solo. ¡Uf! ¡Hostia! Ya sé lo que es. He visto el nombre de Mr. Navi. El regreso de un grande, chavales. El regreso de un grande, chavales. Este igual lo dejamos mejor para el directo, ¿no? Y el resto de este video lo dejamos para parmear, ¿no? No. Me enfado. Esa cosa trae. Alsoqua similares del Rosario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es hallo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.